¡Suscríbete al canal! La escuchamos, adelante, buenas tardes. Balance solo son fulles. Una y tres minutos de la tarde. A esta hora ven ustedes al fondo lo que quedó del edificio Continental Towers. Los escombros y una nube y una torre que permanece en pie y que en el transcurso del día, o entre hoy y mañana, será demolida por las autoridades competentes. Una nube de polvo que cuando logró aclararse dejó ver la historia de un edificio más enfermo en Medellín. A esta hora, siendo la una, tres de la tarde, ya no hay presencia de las autoridades. Hay restablecimiento de la vía. Algunos ingenieros de Atila hicieron ingreso para hacer evaluación del terreno y pues han entregado las autoridades un parte de tranquilidad. Hablamos con la directora del Dagred, Laura Duarte, quien nos confirmó que terminó con éxito la implosión del edificio Continental Towers. Miren, además del parte de tranquilidad que entregaban las autoridades del Dagred, también hablaron desde el Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes tuvieron una labor muy importante durante toda la mañana. Ellos se encargaron de esparcir un poco de agua para que esa nube de polvo no estuviera contaminando mucho tiempo el ambiente. También se encargaron de que los animales pudieran ahuyentarse y que no hubiera fauna silvestre en el momento de la demolición. El parte es de tranquilidad. No hubo personas lesionadas, no hubo afectaciones en los 200 metros a la redonda. Recordemos que ocho edificios fueron evacuados para poder llevarse a cabo este proceso de demolición. Hablamos con algunos de los afectados, conocimos su historia, nos devolvimos en el tiempo y fuimos nueve años atrás, en donde pudimos corroborar que ha sido un proceso largo y que por ahora todavía no llega a un feliz término. Escuchemos precisamente el balance que entregaban entonces las autoridades desde el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Una vez se hizo la implosión del edificio Continental Towers, empezó el restablecimiento de las vías para el tránsito vehicular. Las autoridades dieron orden de reconectar también los servicios de agua y gas. Decirles que ya desde la primera inspección que se realizó a la edificación Interclub, se encuentra en perfectas condiciones, señor alcalde. La gran mayoría del material quedó implosionado bajo su propio eje, lo cual no ha tenido ningún impacto sobre las zonas cercanas ni los lotes cercanos. La torre de los ascensores, la única que permaneció en pie después de la implosión, será derribada con maquinaria especial. El parte de tranquilidad incluye a la fauna silvestre. La implosión no generó ninguna afectación. Vamos a dar una gran parte de satisfacción, donde ninguno de nuestros funcionarios, ninguno de los operarios de Atila y ninguna de las personas que estuvimos presentes en la activación presentó ningún tipo de lesión. Se espera que el terreno esté totalmente limpio en el mes de enero. Mientras tanto, las familias del edificio Interclub tardarán una semana más en regresar. Se espera que el terreno esté totalmente limpio en el mes de enero. Hay que decir que las autoridades también hicieron claridad sobre las familias que evacuaron Interclub, que durante una semana más no podrán regresar. Sin embargo, el parte de tranquilidad que entregaron las autoridades es de un edificio que no sufrió afectaciones tras la implosión. Estuvimos desde distintos puntos. Vimos caer el edificio desde otros ángulos. Alfonso Cárcamo tiene la historia también de las personas que llegaron hasta los edificios cercanos para ver y despedir por última vez este edificio que nunca fue habitado. Muy bien, vamos a continuar en unos momentos contando todo lo que sucede en este lugar del barrio del Poblado. Por ahora les contamos que los afectados del edificio Continental Towers están pidiendo justicia tras presenciar con desilusión la implosión de esta estructura enferma. Como si se tratara de una obra de teatro, muy puntuales estaban los propietarios del edificio Continental Towers esperando la función que se titulaba Fin de un Sueño, pues la demolición de la estructura marcaba la culminación de una obra física en donde alguna vez en sus vidas pretendieron forjar hogares. Esperanza, expectativa, yo realmente soy positivo en pensar de que ese es el primer paso para solucionar ese problema. Este edificio amenaza ruina y pudiera generar una tragedia grande con la gente que por ahí transita o vive. Obviamente todas esas responsabilidades serían suyas si eso llegara a pasar. Sin duda, recaerían sobre nosotros y por eso teníamos muchísimo miedo de que eso ocurriera y en buena hora el distrito toma la determinación de implosionar como un acto de responsabilidad con la ciudad. La hora para el derribamiento del edificio estuvo fijada para las 10 de la mañana. Sin embargo, se retrasó más de media hora. Los pasos, las miradas y las llamadas solo empujaban el reloj para que la función pronto acabara. Con la segunda sirena, el Continental Towers avisaba su fin. Se despedía de quienes alguna vez lo habitaron y ellos de él. Con la mirada fija y las manos intranquilas, era un hecho. Las 10.36 de la mañana, marcaban el fin de un nuevo edificio enfermo en Medellín. Como en toda función, como en la vida misma, de la risa al llanto y del llanto a la risa. Se mueven fibras, emociones, recuerdos. Porque es un capítulo cerrado, es un capítulo que hemos venido elaborando por mucho tiempo, pero esto sacude, esto sacude tanto como la explosión, sin duda. Yo me acuerdo lo que fue terminar el apartamento, porque yo lo adquirí en obra negra. Compré las baldosas, las cargué en el carro, compré los inodoros, escogí la cocina. ¿Sí entiendes? O sea, tantos lo quería a mi medida, a mi gusto, personalizado, y pues ya solo es escombros. Lo que sigue para las víctimas, para los afectados, es esperar que las autoridades cumplan y no tengan que vivir una nueva tragedia. Esperan que la plata que depositaron para construir hogar, se las devuelvan para volver a empezar. Impresionante. Y volvemos al sector alto del poblado, donde se encuentra Beatriz Rojas, para que nos cuente más de esas anécdotas, historias, de lo que deja esta implosión del Continental. Adelante, Beatriz. Así es, Linda, Luis Horacio. Una y diez minutos de la tarde. Les decía ahora que nos devolvimos en el tiempo, que fuimos a la época del 2013, cuando caía la Torre 6 del edificio Space, anunciando además otra tragedia que se viviría al frente nueve años después. Hoy cayeron en Medellín las ruinas del edificio Continental Towers, que por nueve años no volvió a ser habitado. Continental Towers desapareció con los sueños de cientos de personas que dejan hoy sepultada una esperanza y una lápida que dice demolición. Hablamos con uno de los afectados. Y él es el ejemplo de muchos, de todos, de lo que allí se vivió. El sueño de Elkin Hernández, como el de muchos, empezó en un terreno donde creyó que se cimentarían sus ahorros y el inmenso deseo de una casa propia. Que a nosotros no nos vendieron un apartamento. Nos vendieron una tumba. Corría el año 2011. Elkin había juntado los ahorros de 20 años de trabajo y se había metido en una deuda casi impagable. Estaba convencido que valía la pena, pues en ese momento era un lujo encontrar la vecindad de Continental Towers. Como a las cinco y media de la tarde llamé a la muchacha de ventas de allá de CDO que estaban vendiendo en ese momento Space, Continental y Asensi. Sin imaginar siquiera el infierno en el que se metía, compró uno de los 116 apartamentos. 14 meses después, en diciembre de 2012, se lo entregaron para remodelar. Por su mente jamás pasó la idea de que su sueño comenzaría a derrumbarse. Los primeros días del año, del 2013, ya lo ocupo. Y 10 meses después, ya estando en el apartamento, sentimos la caída del edificio Space. Vimos pues cómo cae esa fase 6 de Space. El 12 de octubre se derrumbó la ilusión del frente y se esfumaron las vidas de 12 personas. Esa misma noche comenzó a desdibujarse el sueño de este comunicador social y de los vecinos de Space. Empezaron las dudas. ¿Será que también el de nosotros está en la misma situación? Fue un edificio construido por la misma gente en el mismo momento. Y empezamos con las incertidumbres. Al día siguiente, mientras al frente buscaban a las víctimas, el Dagred recorría Continental. Habían algunas evidencias de que había una columna que había sido reparada, de que habían unas losas que estaban torcidas. Las grietas marcaban el inhóspito camino que tendrían que enfrentar. Un estudio que pagaron ellos mismos mostró en 15 días lo que él llama las lápidas que les había construido CDO. El 29 de octubre, el edificio fue evacuado. Nos sacaron a las 10 de la noche, 9 de la noche. Nos dijeron tienen una hora para evacuar o dos horas. Lo que logramos sacar, los papeles y alguna ropa. Continental estaba enfermo, con un diagnóstico terminal. Lo sacaron como si la flacidez de su estructura no aguardara la evacuación. A partir de entonces, la construcción fue un cementerio de ilusiones, un campo de apartamentos con un epitafio que decía demolición. Cae la codicia, lo que no debió suceder nunca. El 8 de diciembre se enterró Continental, pero quedaron las dudas sobre los cimientos de la ética de algunos constructores, las ansias de que la verdad no quede sepultada bajo los escombros y la esperanza de que el nuevo amanecer traiga una sentencia que condene a los responsables y obligue a que les devuelvan el dinero invertido en sus sueños. Miren, y como un homenaje a la vida, como una banderilla de que la lucha no termina, los pájaros representan la vida. Miren, dos guacamayas nos acompañaron en el inicio de esta transmisión que sobrevolaban los alrededores a la espera de la caída del Continental. Miren ustedes un ancón que a esta hora se posa también muy cerca, lo que conocemos como Gavilán también, que hace presencia aquí, pero si ojalá alcanzaran ustedes a escachar el canto de los pájaros que a esta hora logramos nosotros evidenciar. La naturaleza se pronuncia diciendo sí a la vida, no a la muerte, no al engaño y no a la codicia. Ahí quedan los nidos también de muchos de esos animales que por años habitaron el edificio Continental Towers. Alfonso Cárcamo está en otra zona con más historias, con más recuentos de lo que hoy sucedió aquí. Alfonso, ¿qué pasa a esta hora? Así es Beatriz, 1 a 16 de la tarde. Nosotros palpamos desde muy temprano todo ese sentir de los afectados y de los propietarios de apartamentos en el edificio Continental Towers. Ellos dicen que fueron 10 años de sufrimiento y que ahora esta implosión del edificio en este 8 de diciembre, este jueves, la ven como una esperanza para volver y para acabar con esta pesadilla. Pero no son los únicos. Hicimos un recuento de todos los edificios desde 2013 hasta la fecha que han sido implosionados en el departamento de Antioquia y también aquellos que aún se encuentran enfermos. Repotenciación, fallas estructurales, evacuación, demolición, alerta, implosión. Estas palabras se han vuelto comunes al hablar de edificios en Antioquia desde el año 2013 cuando colapsó la Torre 6 del edificio Space en la cual murieron 12 personas. El resto del edificio tuvo que ser demolido en 2014 debido a la imposibilidad de una repotenciación. Como efecto dominó, el edificio Bernamento sería el segundo sin salvación tras encontrar en él problemas estructurales. El 14 de junio de 2018 fue demolido. Un año más tarde, el turno sería para el edificio Babilonia en Itagüí. Esta estructura fue desmontada piso por piso, pero al fin y al cabo demolida por su mala construcción. En este mismo año fue derribado el edificio Lolaí en Medellín. Empezó a mostrar quiebres en una de sus columnas principales y finalmente no se pudo recuperar y tuvo que ser derribado. Al 2019 todavía le cabía un edificio en lamentables condiciones estructurales. El 3 de mayo fue demolido Altos del Lago en Río Negro, Oriente de Antioquia. Continental Towers completa este 2022 una lista de seis edificios demolidos por fallas estructurales en Antioquia en un periodo de aproximadamente 10 años. Según la personería de Medellín, en la ciudad hay una lista de unos 14 edificios más con fallas estructurales. De estos, sobre tres hay una orden de evacuación, Campala, Asensi y Mantua. Hay otros cuatro que fueron reforzados para hacerlos habitables y son Atalaya de la Mota, Altos de San Juan, Colores de Calazanía... Se había hablado mucho en ese sector de la ciudad sobre la desvalorización que han tenido las propiedades cercanas a estos edificios enfermos como el Continental, como el Space, como Asensi. Ellos habían advertido que se había desvalorizado mucho su propiedad, pero ahora con esta demolición, pues creen que otra vez esto pueda volver a valorizarse, pues ya no está esa amenaza constante allí como este edificio Continental Towers. Sin embargo, los expertos piensan todo lo contrario, porque aseguran que en la retina de la gente, en el recorderis de la gente, pues va a quedar esta historia de los edificios con fallas estructurales. Para los vecinos de Continental Towers, la implosión acabó con problemáticas como la invasión de habitantes de calle y la llegada de quienes se robaban los materiales de la edificación para venderlas, que según dicen habían generado un ambiente de inseguridad en la zona, esperan que aumente la valorización de sus propiedades. El valor se va a ver afectado muy positivo, muy positivamente en cuanto al valor de nuestros apartamentos, va a volver a subir. Es evidente que estamos en una zona muy privilegiada de la ciudad y los apartamentos se habían desvalorizado un poco, teniendo este edificio al lado, pero ya que el edificio va a desaparecer, nuestros apartamentos van a coger muy buen valor. Por su parte, expertos plantean que desde 2003, cuando comenzó el proceso del edificio Space, la valorización de la vivienda en esta zona del poblado se ha visto afectada, no solo en el costo de los inmuebles, sino por la poca confianza para comprar cerca de allí. Es comprensible, digamos, que en un entorno donde hubo un edificio que tuvo prestigio y que hubo de ser implosionado, la gente empieza a tener temores por la estabilidad del lugar o por las condiciones del sitio y porque en todo caso hay una especie de historia negra asociada al vecindario. Otro elemento que los expertos tienen en cuenta sobre la valorización es que los lotes de los edificios implosionados que quedan vacíos son de difícil comercialización y de no convertirse en espacios públicos difícilmente resultan atractivos para la compra. Hay que decir que los propietarios del edificio Continental Towers pues tienen la esperanza de que en los próximos días inversionistas empiecen a llamarlos para obtener el terreno, para comprar ese lote que queda ya ahí en ruinas y así construir hoteles o construir parques, pero que de esta forma se empiece a cerrar la página del Continental Towers.